¿Es posible que el Estado apoye a los traficantes de terrenos o crea que este sea un problema menor? El 8 de diciembre del año 2011, Guadalupe Zapata Sosa, comunero de San Juan Bautista que ha atacado en Piura, fue asesinado de un balazo mientras defendía su territorio comunal. El 30 de diciembre del 2017, José Napoleón Tarrio Astonitas fue asesinado dentro de su vivienda por una banda criminal ligada a traficantes de terrenos en Chaparrí, Chiclayo. En el periodo que va de los años 2011 a 2015, seis dirigentes de la comunidad campesina San Marcos de la Guada en Mala, Cañete, fueron asesinados por sicarios. Ninguna de esas muertes ha sido hasta ahora sancionada. ¿Es posible que el Estado apoye a los traficantes de terrenos o crea que este sea un problema menor? Parece que en el Congreso de la República piensan que sí. De otra manera nos explica que hayan aprobado el lunes 14 de septiembre, mientras estábamos distraídos en los audios de la vacancia, una ley que legitima esta actividad. ¿Por qué? Porque la denominada ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización, como la han llamado, permite que todo aquel que exhiba constancias de posesión hasta fines del año 2015 acceda a títulos de propiedad, tal como lo señala esta ley. Esto en posesiones que se ubiquen en terrenos del Estado, como las lomas costeras, propiedad privada o comunidades campesinas de la costa. Precisamente escenario de las muertes que señalamos al inicio de este video por la actividad de traficantes de terrenos. Tal como lo señala el fiscal coordinador de la Fiscalía de Crimen Organizado, el doctor Jorge Chávez Cotrina, en el Perú, el tráfico de terrenos es el segundo delito después del narcotráfico y junto con la trata de personas y la minería ilegal que actualmente genera mayores ganancias a las organizaciones criminales y, en consecuencia, el que más se ha estado creciendo. Esta ley no resuelve el problema de una vivienda digna como han señalado las siete bancadas que presentaron siete proyectos de ley desde marzo hasta julio de este año. Lo que se hace es elevar el riesgo sobre la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos de estos territorios pues estimula a los traficantes de terrenos a continuar con esta actividad. El Ejecutivo debe observar esta norma. Soy Carlos Rodríguez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y esto fue la ley que legitima el tráfico de tierras en tres minutos. Gracias. Gracias.